Gracias, presidente. Señora Romero, a ver si le localizo. Hola, buenas tardes, señora Romero. Bueno, desde nuestro grupo parlamentario, también hablando de fallecidos por la COVID-19, empezamos mostrando nuestro dolor por la situación y dando el pésame a todas y cada una de las familias que han vivido más que nadie en primera persona las consecuencias de esta situación. Estoy segura de que si todos los grupos parlamentarios que estamos aquí tuviéramos que hacer un top ten de las debilidades que se han evidenciado, que han surgido a lo largo de la crisis sanitaria, la debilidad del sistema de información y de la recogida de datos sería una de las debilidades que yo creo que todos los grupos parlamentarios vemos que ha sido algo que hay que mejorar. Y hay que mejorar ahora, a corto plazo, y también de cara a futuros rebrotes o de otras pandemias que puedan surgir. Usted hablaba, señora Romero, de desfase de datos. Es una evidencia que ha habido un desfase de datos. La cuestión es cuáles son las razones de ese desfase. Y, mire, la semana pasada en el Grupo de Trabajo de Salud, el doctor Martín Moreno decía que este desfase de datos no era algo en exclusiva que se había dado en el Estado, sino que él utilizaba una expresión, decía, se debe a titubeos y contradicciones tanto de ámbito estatal como de ámbito internacional y de organismos también internacionales. Creo que es justo que hagamos una lectura lo más asertiva posible de cuáles han sido las razones que subyacen en el fondo de este problema que es real y que hay que solucionar para que podamos darle entre todos una solución también acertada. En absoluto, consideramos que la voluntad ha sido ocultar personas fallecidas porque, de hecho, en bruto esas personas fallecidas, el sistema MOMO, y usted se refería, lo que aparece según los datos del RENAVE, son 28.000 algo fallecidos y, sin embargo, sí que han aflorado más fallecidos. Por lo tanto, la voluntad no era ocultar, sino el tratamiento que se le da a esa información. Por tanto, nosotros lo que nos planteamos es saber cómo tenemos que solucionar. Nosotros hemos enmendado su iniciativa y lo que planteábamos era que el Instituto, que el Gobierno, instábamos al Gobierno para que acelerara la actualización de los datos del registro oficial de defunciones para que los datos reales que desde el INES se ofrezcan ya hayan volcado todos los detalles de los certificados de defunción y tengamos más información de la realidad de esa información, porque consideramos que si queremos hacer una lectura rigurosa de lo que realmente ha pasado, tenemos que partir del dato real que nos lo va a ofrecer el Instituto Nacional de Estadística. Eso es lo que nosotros pedíamos en nuestra iniciativa. ¿Qué tenemos que hacer a futuro? Indudablemente establecer unos criterios que a priori ya establezcan cómo las distintas administraciones que manejan esas informaciones y que tienen que reportar esos datos tengan unos criterios fijos. Y nosotros entendemos además que esos criterios que se establezcan por estar ante pandemias globales deben ser criterios que sean internacionales, al menos europeos, para que de esa forma los datos que podamos obtener sean homogéneos, podamos hacer comparaciones en los mismos términos y sacar conclusiones, porque es la única forma de poder acertar en las respuestas que vayamos a dar. A nuestro juicio eso es lo que tendríamos que hacer y desde luego tenemos que mejorar en el sistema de información y recogida de datos. También a nuestro juicio, otra vez insisto, hablando de una pandemia global, tendría que estar ese sistema de información de recogida de datos incardinado en una red, al menos europea, para que todo sea homologable y comparable. Hoy nosotros hemos enmendado y otros grupos parlamentarios también han enmendado pensando que podíamos hacer ese gesto de ofrecer acuerdos, aunque sean en temas como estos, por transparencia, por respuesta acertada a la situación y porque todas y cada una de las personas fallecidas y sus familias se merecen que todo esto quede claro. No ha sido posible, por lo visto, a nosotros no se ha acercado nadie a plantearnos una posibilidad de enmienda transaccional. Tenemos oportunidad, una de las enmiendas presentadas propone que la comisión de evaluación futura también se aborde, a ver si entre todos somos capaces de hacer algo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.